Música Gracias por estar aquí Felices porque volvimos después de 10 años, habíamos estado aquí hace 10 años sin conocer mucho el movimiento Hare Krishna y bueno, se ve que hay algo que nos impactó y nos tocó el corazón y hemos vuelto felices Música 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 Hermosas enseñanzas, cada momento con él es un gran tesoro que que personalmente guarda en el corazón Gurudeva Tularanda representa un aspecto tan significativo de un Vaisnava como es la posibilidad de glorificar la belleza del Señor Supremo a través de la poesía Música 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 Estos años que han transcurrido como casi 30 años ha sido tan hermoso porque estamos enfrentándonos a una de las más bellas realidades de los tesoros del alma Música Música Nos ha inspirado y nos ha instruido, ¿sí? Porque él siempre nos da el ejemplo de cómo ser una dama, como él dice, ¿no? Ser realmente una mujer consciente Música Lo que representa para mí es una riqueza filosófica Gurudeva como un gran poeta y como con todo el adhicar que tiene que puede traspasar todas las enseñanzas védicas a nuestro lenguaje en español para que lo podamos nosotros sentir y puede transmitir estos sentimientos como, por ejemplo, en el último libro que estamos haciendo de Gurudeva que es el Chaitanya Mangala, Pelo Chanda Astakur actado por Gurudeva Turananda en versos muy bellos Padre también lo sentimos muy cercano y debido a eso estamos acá, de visita, celebrando su cumpleaños Es la inspiración de un ser que viene a transmitirnos la dulzura de Brindavan Música 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 Música